Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonarisa Por favor, no llores más ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina Y el amor El amor es otra cosa El amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros Y ya perdimos Y ya perdimos Se entería tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira, por favor, no llores más Te quiero Te quiero Te quiero No Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los pelos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo yo otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Te amo con el ímpetu del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Te amo con mi alma y con mi carne Te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas cuando callas Yo te amo tanto Yo te amo tanto Yo Y si todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor no conoce el final El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor El amor es buscar el oscuro rincón Es morder Es morder Arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final Enseñame 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 A ser feliz Como lo eres tú A dar amor Como me lo das tú A perdonar Como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Nunca más Enseñame 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 A consolar Como consuelas tú A confiar Como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio Nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Enseñame 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 Que será de ti Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció 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 Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas Jamón Sabatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas No me lo repitas No me lo repitas También de cansar De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelan más Nunca más Tú llegaste justo Cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme Ni siquiera adiós Me di cuenta Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Agamos No 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 Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez era Que otra vez era Que otra vez era Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mis labios El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mío un verano Ese amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo Como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú Amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más pelo Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Decirte quiero y decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el niño Un amor como el niño No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el niño No se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si Si Era bella Si Era muy bella Como una rosa Como una estrella Como una hoja de sida En el aire de la primavera Si Era bella Y era orgullosa Como una hiela Y me fingía un amor Que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada Y oír Que era bella Bella Insoportablemente Bella, bella Bella Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella Bella, bella Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Bella, bella Bella, bella Ella Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Yo 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 la recuerdo ahora Ella Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robo la plaza Ella 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 ya me olvidó Hey Yo 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 no puedo olvidarla No se da ni cuenta que cuando la miro Por no de la parme me guardo un suspiro Que mi amor callado se entiende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar La niña está triste Que tiene la niña Que puedo yo hacer Para que sonría No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero Con todo mi corazón Señor Señor Te pido que la ayude Es muy niña Y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca No quisiera nunca Verte triste niña Nunca verte triste Amor de mi vida Señor 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 Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero Con todo mi corazón Señor Te pido que la ayude Es muy niña Es muy niña Y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste Que tiene la niña Que puedo yo hacer Para que sonría La niña está triste Que tiene la niña Al cielo Le robé Una estrella Al prado Una rosa Tan bella Y al tiempo Le pedí Un momento Contigo Contigo Para poderte amar Me quiero Como nadie te quiso Por miedo Es que no te lo digo Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Te lo diga por mí Te quiero Te quiero Te quiero Más No sé Si puedo Si debo Por miedo Decir Que te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Más Vivir Sin ti No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños De los dos Son cosas muy grandes Para olvidar Y a toda hora Van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre Apareciera Por tu ruta Y esto te traje Se recuerdos Míos La culpa Es tuya El ruido Enloquecedor De su auto Será la causa Obligada O algo así Inmediatamente Tú vas Acordarte De mí Yo sé Que otro Debe estar Hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Más Yo dudo Yo dudo Que él Tenga Tanto amor Y hasta la forma De mi decir Y en esa hora Tú vas A acordarte De mí En la noche Envuelta En el silencio De tu cuarto Al despedir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando No quisieras Verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso Va a hacer Que tú Te acuerdes De mí Por más Que intentes Unir Y cuando hables De mí Dijas que todo Acabó Jamás 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 Me echarás De ti Aunque te duela Reconocerlo Por más Que quieras Callar No podrás Evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás Allí Dónde estés Y con quien estés ¿Dónde estés? Entre lágrimas Y risas Por olvidarme Tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le ames A diario Me recordarás Dónde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú Me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos demos Algún día Evitarás La mirada Mía Y buscarás La de él Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar Tu pelo Cómo olvidar Tu aroma Si aún naveguen Mi labio El sabor De tu boca Cada piba Que pase Con un libro En la mano Me traerá Tu nombre Como en aquel verano Es medianoche Ya El tiempo Se me va Como se equivocó Mi corazón Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso 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 Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso 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 Y el amor Sincero No es un paraíso Solo ahora sé Por qué Por qué No puedo dormir Estoy celoso De ti Yo te amo Tanto que Solo y sin ti No sé Qué puedo hacer Porque me siento así Una amiga Pensando solo Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado Un trozo De mi vida Que es un ladrón Que me ha robado Todo ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo De mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Si no quieres ser Mi amor Por favor No me mires De ese modo Si no quieres Ser mi amor Por favor Hazte un lado En mi camino Sigue andando Tu destino No me busques Por favor Sigue andando Tu destino No me busques Por favor Si ya tienes Que decidas A quien quieres De los dos Y ante Dios Que te decidas A quien quieres De los dos Solo tú Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Y no puedo Es difícil Mi amor Más difícil De lo que pensé He dejado Mi puerta Entreabierta Mientras Y entraste tú Sin avisar No te apartes De mí Oh no Yo pensé Que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo Y contigo aprendí Que al amor No le importa Quién sabe más Y que el tiempo En nosotros No existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no Todo amor Que yo esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta que tú No estás aquí Esos aires De quien no sabe nada Me he sabido hacer feliz No te apartes de mí Oh no Oh no Mari es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que nunca Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Por eso Mari Por favor Dame tu mano Y continuemos Siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Soy muy feliz Si un día Me faltas tú Que Dios me ayude A morir Y a que no volveré a ser En esta vida En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Estoy viviendo por ti Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar Siempre me voy a enamorar Vivir así es morir de amor Y por amor Tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía Siempre se apodera De mi ser Mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una anonía Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el cuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa Y te has colgado el bolso Que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y sales a la calle Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Y te has pintado... Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacerme ese amor Lo que come, que pede, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que pede, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presuros a la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corte una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada Más solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Saliendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor ¿Quién no busca un amor? ¿Cuándo se pregunta a la soledad? ¿Quién no sueña despierta? ¿Quién no sueña despierta? ¿Cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz? ¿No pasó alguna noche sin dormir? ¿Por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? No tuvo un romance en un rincón de un portal Y amó bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se cumple Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón ¿Quién es que es suyo el error? No llama a quien ama y le pide perdón ¿Y a quién no le faltó el valor? Y colgó el teléfono al oír su voz ¿Quién nunca lloró por algo o por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se cumple Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Cuando era un chiquillo Que alegría Que alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas Decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué la ventana Es más grande Sin tu amor? El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que el triste mía No sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Voy a seguir Una luz en lo alto Voy a oír Una voz que me llama Voy a subir La montaña Y estar Aún más cerca de Dios Y rezar Voy a gritar Y este mundo me oirá Y me seguirá Todo este camino Y ayudará A mostrar cómo es Este grito de amor Y de fe Voy a pedir Que las estrellas No paren De brillar Que los niños No dejen De sonreír Que los hombres Jamás Se olviden De agradecer Por eso Digo Te agradezco Señor Un día más Te agradezco Señor Que puedo ver Que sería de mí Sin la fe Que yo tengo En ti Por más que sufra Te agradezco Te agradezco También se lloró Te agradezco Señor Por entender Que todo eso Me enseña El camino Que lleva A ti Una vez más Te agradezco Señor Por otro día Te agradezco Señor Que el sol nació Te agradezco Señor Nuevamente Agradezco Señor Por eso Digo Te agradezco Señor Por las estrellas Te agradezco Señor Por la sonrisa Te agradezco Señor Nuevamente Nuevamente Te agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Por un nuevo día Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Nuevamente Te agradezco Señor Por eso Digo Te agradezco Señor Con la sonrisa Te agradezco Señor Por el dolor Te agradezco Señor Nuevamente Te agradezco Señor Me miras Y el universo De tus ojos Me lo cuenta Todo Me hablas Y me preguntas Al oído Si te quiero Un poco Me abrazas Y tus palabras Son Que pasará Mañana Cuando te hayas Sigo A quien Pude contarle Que te siento Lejos Mañana Se dormirá Se dormirá El amor El tiempo Va deprisa Y ese día Que soñamos Vendrá Apaga la luz La noche Está marchándose Ya Yo te diré Temblando la voz El tiempo Va deprisa Y ese día Que soñamos Vendrá Apaga la luz La noche Está marchándose Ya Cariño Mío ¿Dónde te has ido? Necesito En esta noche Estar contigo En nuestra casa Me hace burla La soledad Y tú no estás Cariño Mío Volve a mi lado Y prométeme Que está Todo olvidado Rompe el silencio No me dejes caer Así Regresa a mí No No En esta noche No me abandones No No Tú eres mi reina De corazones No 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 he cometido Ningún delito No No Aún te necesito No No Ciegues de golpe Mis ilusiones No No Tú eres mi reina De corazones No No Si tú no estás Mi lecho está frío No 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 Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para amar a tú Porque razón, sin consulta, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien y lo he robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien y lo he robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame así Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana No tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada, a la deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Vendo mi alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin dudar Temo mis naves para ir tras de ti Pido la vida por poderte amar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido De pronto canto Será porque te amo Y siente el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Que es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Navegaré por tu oscuridad Tu profil de sofía Que me quemará Yo seré el tormento y amor Tú la marea Que arrastra los dos Yo y tú Tú y yo No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Pasión privada Adorado enemigo Huracán, huracán Batido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Yo Seré Un hombre Por ti Renunciaré A ser Lo que fui Lo que fui Y tú Tú Y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante Seré tu amante Bandido Bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante Cautivo Cautivo Seré Pasión privada Adorado enemigo Huracán, huracán Abatido De perderé en un momento Contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Eres Por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres Mi timón Mi vela Mi barca Mi mar Mi remo Eres Agua fresca Donde se calma La sed que siento Eres El abrazo Donde se acuna Mi sentimiento Eres El regreso Que cada vez Más y más deseo Eres La respuesta Que no encontraba Entre mi silencio Eres Mi ternura Mi paz Mi tiempo Mi amor Mi dueño Mi dueño Eres Lo que tanto Quise tener Y que en tuyo Encuentro Eso y más Que las cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Que tenga libertad Que tenga libertad Que tenga libertad para andar Tienen que hacer Ojas es una ley especial Y condenar Aquellos que no sepan amar Su sonrisa Su sonrisa Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yosef Yosef no tiene corazón Yosef no tiene corazón Esa mujer Que tiene el corazón de papel Ha sido cruel Jugó con el amor Que le di Esa mujer Que nunca fue capaz de querer Con su maldad No puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón, no tiene corazón Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu norma de ser, yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a quererte de esta forma, te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú, yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Para no amarte en exclusiva Toda la vida Para no amarte en exclusiva Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido Que se conformaba Dada la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música En mi música Es morir de amor Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle a viento Creo Señor firmemente Que de tu pródiga mente Todo este mundo nació Que de tu mano de artista De pintor primitivista La belleza floreció Las estrellas y la luna Las casitas, las lagunas Los barquitos navegando Sobre el río y rumbo al mar Los inmensos cafetales Los blancos algodonales Y los bosques mutilados Por el hacha criminal Los inmensos cafetales Los blancos algodonales Y los bosques mutilados Por el hacha criminal Creo en vos Arquitecto, ingeniero Artesano, cargintero Albañil y armador Creo en vos Constructor de pensamiento De la música y el viento De la paz y del amor En el otoño Los amantes Ya se fueron Las hojas De los árboles Cubren el campo Sus voces Amorosas Ya no se escuchan El verano Ya se fue Mi amor de verano Mi primer amor Amor de su brillante Ya se terminó Vendrán Otros veranos Vendrán Otros amores Pero siempre En mi seguridad Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor Amor de su brillante Ya se terminó Vendrán Vendrán Otros veranos Mi primer amor Mi primer amor Luna Y apariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Y al despertar Y al despertar Y al despertar Como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Din don, din don Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Qué sé yo? ¿Para charlar, no? No ¿Cómo? Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din don, din don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din don, din don En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Uh-huh Y si me... Me dejas que te dupes No Sí, bueno Pero... No Es que el amor es así Así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así Así, así ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanta, ven Yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo bien Hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó Pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Es que el amor es así Así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así Así, así Mañana reí Uh-uh-uh-oh La herida sanó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú me acostumbraste a ser como un niño, no quiero ni pensar que un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré. Nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. No estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la conocí y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más como al atar del sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte, debe caer por obra del amor. Esa pared que no se para siempre, debe caer, debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía. Esa pared que no me deja verte, debe caer por obra del amor. Esa pared que no se para siempre, debe caer, debemos platicar. Gracias. 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 Gracias.